Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo, o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Hijo de puta. F***. ¿Dónde haces? Sí. Quiero morir porque lo he hecho mal, no sabía lo que tenía que hacer. Creo que es con... No, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que desactivar donde estaba yendo al final, pero me han visto el saltarín. Luego llegar a los servidores y luego entrar yo físicamente. La estación de la calle 16. La máscara estará por aquí. Tengo quiuli Nazca. Tengo aquí. Vale Me encanta que lo llamen, han detectado el saltarín, la verdad Es que es un hombre Te mando su material Ay, tío, no estamos solos, tienen sobre todo los grupos de hackers locales Es su plan Vamos a usar el último recurso, que vayas a ejecutar Atención, estad alerta, posibles delincuentes cerca de nuestra posición Mierda Va a morir Va a morir y el puto juego no activa esto Voy a palmarla ¿Cómo mierda entro sin que me vean, tío? Dando el rodeo ¿Qué rodeo? Si la máscara está en el centro Ya, pero... ¿Qué rodeo vas a hacer si tienes que ir sí o sí al centro? ¿Por arriba? Salto Mira Por eso digo Por eso digo Salto desde arriba Que me quedo sin vida A ver, con el robotito Hace lo que tienes que hacer Un saltarín Chalta, 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 pequeño chaltarín Dios, no ¿Hay café? ¿Qué? Ah, ah, ah What the hell Tienes que hacer eso Que pobre ratón, pero Ah 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 Pobre ratón, pero era la comida favorita de ella Qué malito Ah 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 ¡Efecto! ¡Continúo! ¡Espera! Te mando su material. ¡Ay, tío! No estamos solos. Tienen sobre todo los grupos de hackers locales. ¡Cee su plan! Hay un posible delincuente cerca de vuestra posición. ¡Cámbio! Tu, 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 tu... ¡No, tío! ¡Me cago en tu puta raza! No sé cómo hacerlo. ¿Qué mierda es eso? Me lo ponen metiendo cositas, haciendo interesantes. ¿Haciendo cosas? Sí, míralo. Sí, sí, mi tía tiene... Es muy listo. Bueno, tenía uno. Es muy listo. A ver... ¡Hola! ¡Buenas! ¡Coño! ¡Date prisa! ¡No! 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 ¡Peinad la zona! ¡No mierda! ¡Pero qué raro! Dime que puedo... ¡Sabe tu adiós! Tengo la máscara. Cuida muy bien de ella. ¡Bueno! No es lo que pensabas, pero estás... Pero lo tengo todo. ¡No! 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 ¡No estamos solos! ¡Tienen sobre todo los grupos de hackers locales! ¡Sí! ¡Es su plan! ¡Adiós! ¡Adiós! Mi coche. Ah, no. Ahí está mi coche. Perdona. Ahora sí. Perdona. Es que llevo más una misión con el mismo coche, ¿eh? ¡Es verdad! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Para nadie de lobo! ¡Estáte atento! ¡Voy a devolverte las cosas! Ese tipo de dibujos me flipan. ¿Flipa dónde? Pero no sé... No, no sé. Siempre... No sé. ¿Siempre no sé? No sé. ¿No sabes? No sé nada. ¿No sabes? ¡Cabos! No. ¿Dónde está? ¿Arriba del parking? No ha contestado. Eso quiere decir que está con polis. De hecho, no tendría sentido que no estuviese con polis. ¿Te ha presionado? ¿Le hemos liberado en algún momento? ¿Le hemos liberado en algún momento? ¿Tengo muchas preguntas. ¿Tengo muchas preguntas? ¿Te vas tirando? ¿Dónde? ¿Arriba? No, aquí está. No, aquí está. Ah, no. Ah, no. 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 Vale. Ok. Vale. Vale. Ok. Bien. No. Vuelve. Bien. Hola. Ah, pues. Siento que hayas pasado por eso. Sí, es quemado. Es quemadura, ¿no? ¿Sabes qué es la mierda que dijo Dusan? Sí, va a venir a por nosotros, así que os necesito. No podemos hacer esto sin ayudarnos. No dueremos. Gracias, Marcus. ¿Qué? 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 No es vuestro juguete. Desvelamos vuestro plan de obligar a hackers a ayudaros. Deadsec seguirá vigilando. Por el bien de la libertad de todo el país. Deadsec os al rato la verdad. Haced lo que debáis. Ok. No lo sé. ¿Por? Ah, pues corto ya, entonces. ¿Ahora qué? Acabo de terminar. Agüita. ¿Peonza? No. Que sí, coño, que quiero ser una peonza. ¿En este juego? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué me dejes ser peonza? Bueno, me vale. ¿Por qué no sé? Bueno. ¿Por qué quieres ser una peonza? Porque una peonza mola. Mira, peonza. Parkour. 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 Hace el apaño de ser parkour, pero el movimiento que hace se parte la muñeca. Zardo de parkour. Parkour. ¿Eso sabe a qué me recuerdas? ¿A qué? A los críos que estaban en la quedoca. Sin problema. Que hacen saltitos. Parkour. Hazlo así. Tu pelo. Oh. Parkour. Extremo. Este parkour. Toma parkour. Uy. Ya no se atreve a hacer parkour. No, no, no se atreve. No, no se atreve, no se atreve. Pírate. Creo que no lo quiere. No te puedes tirar a posta. No. Puedes buguearlo para que se tire a posta. Hazlo. Pero es que aquí no tengo ningún objeto ni nada. No te la quina. Y si corres y salto, no te caes. No, pero sí que puedo hacer esto. ¿Ves? Y conecte un bicocleta. Hu. Fu. Chao. Chao, chao. Y aquí tenéis una lista de reproducción Con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo, cambio y corto Chau chau